Música Mi nombre es Luis Rafael Suárez, vicepresidente de la Junta de Vecinos de aquí de La Martina Me dices tú que van a hablar con algunas autoridades ya que esta persona es de bajos recursos, muy pobre y se les quemó todo Si nosotros como Junta de Vecinos vamos a ver como nos reunimos con el alcalde de Termin Cruz A ver que ayuda nos da, aparte de que nosotros como Junta de Vecinos también vamos a poner nuestro granito de arena Para ver si podemos levantar en verdad las casas, porque esta gente quedaron únicas exclusivamente con la ropa que tienen puente en el momento Se dice que se les quemó todo a esta persona Se les quemó todo porque no estaban aquí ninguno de los dos ¿Esperan ustedes que al tocar puertas de las autoridades lo ayuden? Eso nosotros esperamos, yo sé que el alcalde de Termin Cruz va a poner su granito de arena Y nosotros obviamente como Junta de Vecinos como comunidad también vamos a aportar nuestro granito de arena Para ver como levantamos la casita, ya que ellos quedaron en la nada, únicamente exclusivamente con la ropa que tienen puesta En realidad yo no tengo idea porque yo estaba trabajando por allá arriba y me llamaron cuando yo vine Ya estaba quemada entera la casa, o sea ya no había manera de apagarla, ya estaba ya el fuego demasiado alto ¿Quién te avisa que tu casa se está incendiando? Una prima mía que pasó por ahí, yo estaba trabajando y me dijo oye la casa se está quemando Yo vine y ya no había manera, ya estaba demasiado alto el fuego ¿Tú no sospechas nada que pudo ocasionar el incendio? Ni idea, no lo puedes suponer sin saber lo que está diciendo ¿Alrededor de cuántos que te pidieron ahí por todo? La nevera, la televisión, la lavadora, los huevos de la silla, todo, la cocina entera, todo imagínate O sea, habían tres camas, se quemaron las tres ¿Es decir que no quedó nada? Mira, 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 mira la muestra ¿En el momento del incendio no había nadie? No, la esposa mía salió hace como cuatro horas para la casa de su mamá Yo estaba trabajando, o sea, no había nadie No sé, o sea, no, no ¿Tú no sabes qué produjo el incendio? No se sabe, no sé ¿Cómo se llama este sector aquí? Yo sé con la martín